¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos al último vídeo de 2023. ¿Qué año es ti 2023, compañeros? ¿Qué luces y sombres? A ver, que realmente como todos los años, ¿no? Todos los años tienen cosas buenas, o todos los años tienen cosas males, todos los años tienen cosas mejores, todos los años tienen cosas peores. Pero madre mía, macho, el 23 yo creo que se lleva la palma, ¿eh? Y no hablo del Sporting en esta ocasión, hablo un poco a término personal. Un poco no en el Opi, sino en el hoy. Al final, prácticamente lo mismo, porque sabéis que otra cosa no, pero considero que soy bastante natural en cuanto a lo que hago en redes. Pero va, no fue el mejor año. Sí que es verdad que en cuanto a redes sociales, casi que diría que sí. Porque, hostia, tanto Twitter como Instagram, como el canal de WhatsApp, Twitch, etc. Hostia, pegamos buenos bombazos, ¿eh? No saqué la analítica, no saqué métriques ni nada, pero puedo deciros que fueron muchos, muchos, muchos millones de impresiones, visualizaciones. O sea que, por esa parte, agradecí con los que estáis aquí, con los que me seguís y con los que hacéis eso posible. Y luego, bueno, en lo personal, hubo una noticia muy, muy, muy buena. Creo que hay de las más importantes de mi vida, si no la más importante. Que, bueno, ya sabéis que Sarina díjome que se quería casar conmigo. Por lo tanto, eh, punto para el Opin. Ahí ganamos el partido, amarramos y salimos al contraataque y conseguimos victoria. Que si todo va bien y toco madera en este 24, pues, era anillazo. Y luego, claro, hubo otras cosas, buah, chungues. Ya sabéis que, bueno, pues uno de mis mejores amigos matóse en coche. Luego la abuelita de Sara, que también, pues, murió. Más familiares. Eh, hubo desgracias. Y jódeme, porque este 23, tíos, yo andaba siempre, no, el 23, el 2023 va a ser el mi año. Ya verás, el 2023, con la tontería del número 23. El 23, el 23 y cago en la puta que lo parió. Que así llevemos más bombazos en focicu que alegríes. Pero bueno, ya la vida sí, compañeros. Unas veces te da, otras veces te quita. Y hay que disfrutar el momento como se pueda, ¿no? De hecho, veréis que llevo sin hacer vídeos ni directos igual una semana, tranquilamente. Y ya porque desde Nochebuena estoy en la putísima mierda. Pillome una gripe catarro. No COVID, porque hice el palín, porque tenía que ir a la oficina a currar. Y dije, bueno, usted, déjame hacer el palú. No va a ser que vaya para allá con toda la comedia. Y monte la fiesta de la batería aquí en el curro. COVID salió me que no, pero bueno, llevo unos días he hecho una mierda. Ayer ya mejoré un poco, que fui a jugar a fútbol. Los que me seguís en Twitter y tal lo veríais. Y hoy, que bueno, y el último día del año, y fue echar un pádel que para cerrar el año... Bueno, puselo en Twitter, pero es que daros cuenta, ¿eh? El que nunca falla. El que siempre toca campana, ¿eh? Para ir a currar. Justo hoy, que tenía pádel a las once y media, que dices tú, bueno, y una hora prudencial. Pues ayer a las diez y media de la noche, diez y media de la noche, estaba en cama. Desperté hoy a las doce menos veinte, porque el despertador quedó más sin batería al móvil y no sonó. Total, llegué tarde a currar. A currar, bueno, a currar, no sé a currar. Al pádel. En el trayecto de la que voy a por el coche para ir para el pádel, el coche da ahí por marcarme error en la transmisión. Por lo que sea, dijo, error en la transmisión. Dijo, ay, mira, error en la transmisión, tu puta madre me vas a dar error en la transmisión. Llegué allí, poso me togo azotado como una ovella para ir para la cancha, cáeme el móvil en un charco, ¿vale? El iPhone 11, que el provee ya lleva unos años conmigo, iPhone 11, pues qué lleva, ¿no? 12, 13, 14, 15, bueno, cuatro años y pico, cinco años por ahí conmigo. Cayóme en un charco, está vivo, está vivo. Recuperelo, limpiélo rápido y está vivo. Y para encima, en el partido de pádel, pues no saqué los mejores golpes prohibidos. La verdad, hay que decirlo, que, claro, llegué para allá sin PLM, sin café y sin nada, pues qué quieres, compañero. Pero bueno, que quedará como anécdota para cerrar este año. Tampoco quiero daros mucho la chapa, simplemente quiero desearos una feliz salida del 23 y una mejor entrada en el 24. Esperemos que el 2024 nos traiga alegríes y buenos momentos. A mí, a vosotros, a los vuestros y que dentro de lo que cabe sigamos viéndonos por aquí, que tampoco será muy mala noticia eso. A lo mejor, qué sé yo, mayo, junio, ¿eh? Un ascenso, cosas que puedan pasar y digas tú su puta madre el 24, ¿sí? Pero bueno, que lo que sí que os puedo desear y que ojalá que tengáis todo sea salud, que ya lo principal, con eso ya con lo que tenemos que ir tirando de esta puta vida pa'lante. Luego ya, traballo, que no un falte, ¿eh? Amor, si puede ser. Que muchas gracias por acompañarme, ya son unos cuantos años por aquí, espero que sean unos cuantos más. Pasadlo bien, tened cuidado hoy por la noche, si vais a chumar no agarréis el coche. Dejaos de hacer gilipollas, no me toquéis los cojones, por favor. Y ya nos vemos a priori, mañana no, porque estaré como un auténtico satélite. Si todo va bien, si la noche va bien, espero mañana tener una resaca como un demonio. Y que nos veremos, pues supongo que pasado. Hoy por la tarde estaré en directo despidiendo también el año un poquitín en Twitch, por si os apetece pasaros por ahí a saludar. Y nada, disfrutad, hay gente, con los vuestros, con los colegas, con la familia. Ser felices, portaos bien. Bueno, un poquitín mal podéis portaros, pero no muy mal. Que 2024, here we go, Wajín, here we go. Un abrazo a todos, chavales. Chao, 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 chao.